Buenas tardes, hace 94 años, un día como hoy fue atribillado el líder suriano Emiliano Zapata cuando tenía 40 años de edad. Entonces hoy vamos a dedicar nuestra sesión a hablar de su vida y de su obra y en particular de cuál fue la actuación que tuvo el líder del agrarismo mexicano y que es un símbolo del agrarismo no solamente en México, sino más allá de nuestras fronteras. ¿Cómo actuó él frente a la dictadura porfirista, frente al gobierno maderista, frente a la usurpación de Victoriano Huerta y frente a Venustiano Carranza? Y para ello pues contamos con unos especialistas de lujo porque han dedicado su trabajo profesional a estudiar a Zapata y al zapatismo. Están los doctores Felipe Ávila, Salvador Rueda Smithers y Edgar Rojano y voy a irles dando breve idea de su obra sobre el líder suriano cuando ellos vayan haciendo uso de la palabra. En primer lugar, quisiera comentar para hablar el doctor Felipe Ávila. Él se formó originalmente como sociólogo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después hizo su doctorado en Historia en el Colegio de México. Ha sido catedrático tanto de la UNAM como del colegio y es investigador de tiempo completo. Lo tenemos prestado de la UNAM aquí en el instituto. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y actualmente dirige los servicios históricos de aquí del INER. Entre sus obras sobre el tema que nos ocupa destacan los orígenes del zapatismo, el gobierno interino de Francisco León de la Barra, porque ahí también aborda cuál es la situación del líder suriano en ese periodo, y el zapatismo, tierra, gente, tiempo del sur. Escuchamos entonces al doctor Felipe Ávila. Bueno, muchas gracias a todos. Yo voy a hablar brevemente sobre la relación tan compleja y tan decisiva para la historia de la revolución y también para la historia personal de nuestros dos personajes a los cuales me tocó la fortuna de preparar esta intervención para ustedes el día de hoy. Voy a hablar sobre la relación entre Emiliano Zapata y Francisco I. Madero, dos de los personajes más complejos, más interesantes, más puros de nuestra historia, más idealistas, más románticos, y que tienen muchos puntos en común, que las circunstancias de la revolución los pusieron juntos y después frente a frente. las circunstancias también impidieron que se unieran y que pudieran establecer una sólida alianza que quizá le hubiera dado un rumbo distinto a la revolución y al desarrollo del país. Y también las circunstancias de la revolución que los llevaron a enfrentarse terminaron por desarrollar una vida trágica en ambos personajes. murieron de una manera que también contribuyó a que muy pronto se formara alrededor de ellos una leyenda, una leyenda de las más apasionantes que tuvo muchas variaciones, particularmente en el caso de Emiliano Zapata, y a mí lo que me va a tocar platicarles el día de hoy es cómo se dio este acercamiento, este intento de alianza y finalmente esta ruptura entre Zapata y Madero. Emiliano Zapata, como todos nosotros sabemos, se unió a la rebelión maderista a comienzos de 1911 cuando él junto con un grupo de simpatizantes de la causa maderista del estado de Morelos tuvieron noticias de que la revolución maderista estaba teniendo éxito y estaba arraigando en los estados norteños, particularmente en Chihuahua y que había signos evidentes de que había prendido el llamado a la rebelión al que había llamado Francisco y Madero el 20 de noviembre de 1910 y esta noticia que tuvieron campesinos y gente de los sectores rurales del estado de Morelos compañeros de Emiliano Zapata los decidió a formar un grupo rebelde en el pueblo de Anenecuilco en el pueblo de Villa de Ayala que estaba contigo a Anenecuilco el pueblo donde nació Emiliano Zapata y que junto con otros rebeldes del estado de Morelos de los poblados vecinos formaron el núcleo original del movimiento zapatista en febrero y marzo de 1911 esta pequeña rebelión rural pronto cundió se extendió, se fortaleció y en unos pocos meses se constituyó en una verdadera rebelión estatal que pudo agrupar a miles de combatientes en sus filas y que pudo tomar en dos meses las principales ciudades y plazas de la pequeña entidad morelense cuando Porfirio Díaz renunció a la presidencia de la república después de la toma de Ciudad Juárez por los rebeldes maderistas a fines de mayo de 1911 el grupo de Emiliano Zapata era el principal grupo rebelde en Morelos tenían el control de prácticamente todo el estado lo único que todavía no podían tomar era la ciudad de Cuernavaca, la capital en donde se había trincherado una fuerte columna del ejército federal estaba sitiado el ejército y después de que se conoció la renuncia de Porfirio Díaz los rebeldes encabezados por Emiliano Zapata tuvieron la capacidad de ocupar la ciudad capital de su estado y cuando se vinieron las negociaciones producto del pacto de Ciudad Juárez ellos eran sin discusión el principal grupo rebelde que tenía en sus manos el control de la entidad morelense una de las más ricas en términos de agricultura comercial como nosotros sabemos después de la renuncia de Porfirio Díaz se comenzó a implementar el compromiso al que llegó Madero con los representantes del gobierno porfirista en los acuerdos de Ciudad Juárez y una de las principales cláusulas que se habían establecido ahí era la de desarmar a todos los grupos revolucionarios en la república todos los grupos maderistas que habían empuñado las armas aceptaron la instrucción la orden de Madero y de sus principales dirigentes de entregar las armas y de regresar a sus casas la revolución había triunfado Díaz había renunciado se había establecido un nuevo gobierno se estaba cumpliendo con el postulado maderista del sufragio efectivo y de la no reelección ya no había para los ojos de Madero y de muchos de sus seguidores motivo para seguir la lucha todos los grupos armados maderistas algunos con un poco de resistencia pero finalmente todos ellos aceptaron entregar las armas y regresar a sus casas todos excepto uno el grupo de Emiliano Zapata Zapata fue el único de los rebeldes maderistas que antes de entregar las armas puso como condición que se cumpliera con el plan de San Luis particularmente con el artículo tercero de este plan revolucionario que establecía la necesidad de que los pueblos recuperaran las tierras de las que habían sido despojados por las haciendas de esta manera el grupo zapatista puso esta exigencia sin la cual si no se cumplía ellos no entregarían las armas desde luego esta posición de los zapatistas obligó al gobierno provisional al gobierno interino de Francisco León de la Barra y también al mismo Francisco I. Madero a tratar de negociar de platicar personalmente con Emiliano Zapata y de convencerlo de que entregara las armas de que sus demandas iban a ser atendidas de que se iban a resolver las demandas agrarias a través de las leyes y de las instituciones Zapata personalmente recibió a Madero en varias ocasiones en el territorio morelense en ellas Madero lo conminó a entregar las armas a aceptar que sus demandas agrarias se iban a ir resolviendo dentro de los causas institucionales Zapata que era un partidario de Madero un aliado de Madero alguien que confiaba en Madero estuvo de acuerdo y de esta manera comenzó el desarme de sus tropas sin embargo cuando estaba en pleno curso el desarme en territorio morelense y muchos de los zapatistas habían ya entregado sus armas y se habían regresado a sus casas entró en escena un nuevo actor que modificó el escenario y que dio al traste e hizo fracasar las negociaciones de Zapata con Madero este actor fue el ejército federal el ejército porfirista ese ejército que había sido derrotado y humillado por los revolucionarios maderistas y que sin embargo estaba prácticamente intacto y que había tenido que sufrir la humillación de ver como su jefe supremo Porfirio Díaz renunciaba al poder y se exiliaba y como un líder como Madero al que consideraban un traidor a su clase y un advenedizo se hacía del poder en el país y comenzaba a llevar a los principales puestos de representación a sus seguidores con los cuales el ejército porfirista no estaba de acuerdo junto con el ejército porfirista apareció otro actor central que fue el presidente interino Francisco León de la Barra un representante del viejo orden porfirista que había sido puesto al frente de los destinos del país precisamente para salvaguardar los intereses de las viejas clases acomodadas porfiristas y que actuaba como su capitán en jefe como la salvaguarda de las instituciones y de los intereses del régimen porfirista estos dos actores del gobierno interino de León de la Barra y el ejército federal encabezado en este momento en la columna a la que se le había encomendado tratar de garantizar el desarme de los zapatistas que estaba encabezada por un viejo conocido de el ejército federal y de los movimientos populares que era precisamente Victoriano Huerta Victoriano Huerta y Francisco León de la Barra de manera consciente deliberada abierta intervinieron para sabotear las negociaciones entre Zapata y Madero al gobierno provisional y al ejército porfirista no les convenía que Madero y Zapata se unieran que establecieran una alianza que marcharan juntos porque la alianza entre el líder nacional de la revolución y el movimiento campesino más radical y más plebeyo que había hecho su aparición en los meses de la insurrección maderista era algo que ni los hacendados morelenses ni las viejas clases acomodadas porfiristas ni el ejército federal estaban dispuestos a aceptar por eso de manera descarada sabotearon las negociaciones y además con un juego perverso que quizá no solamente buscaba la ruptura entre Madero y Zapata sino que malintencionadamente trataba de que Madero que estaba en territorio zapatista y dentro de el poder zapatista en la guarida zapatista si las negociaciones fracasaban quizá León de la Barra y los altos hermanos del ejército tenían la esperanza de que Zapata asesinara a Madero al darse cuenta de que lo estaba traicionando de que Zapata podía interpretar las maniobras que ellos estaban haciendo como parte de un juego en el que estaba comprometido también Madero y que estando en manos de Zapata la reacción natural del líder campesino al saberse engañado y tener a Madero en sus manos lo podía llevar a decidir acabar con él esto era parte quizá del juego perverso y malévolo de Victoriano Huerta y los altos mandos militares y de lo que se hizo comparsa el gobierno provisional de Francisco León de la Barra de esta manera en plenas negociaciones cuando Zapata estaba aceptando las ofertas de Madero de resolver el problema agrario de poner a un gobernador identificado con la causa revolucionaria y destacar al ejército federal que ya había irrumpido en territorio morelense cuando estaban aceptando esas condiciones y los zapatistas estaban entregando las armas en varias ocasiones el gobierno federal la columna encabezada por Victoriano Huerta hizo movimientos envolventes para tratar de apresar y de asesinar a Emiliano Zapata después de eso Zapata concluyó que o bien Madero que estaba que estaba con él no tenía el poder de hacer que el gobierno federal y que el ejército porfirista lo obedeciera y que tenían su propia agenda y sus propias decisiones e intereses y que entonces no valía la pena negociar con Madero porque Madero no era el verdadero poder o bien la otra conclusión a la que podía llegar Zapata ante lo que estaba viendo es que Zapata era parte de un complot para engañarlo para traicionarlo y para asesinarlo y esto fue lo segundo que concluyó Emiliano Zapata Madero me está engañando Madero me traicionó por eso rompió con él rompió de manera violenta las negociaciones se suspendieron Zapata se tuvo que refugiar en las montañas vecinas de Puebla esperar a que terminara el gobierno interino a que Madero ocupara la presidencia de la república y cuando Madero ya tuviera el poder presidencial ver si entonces sí era capaz de cambiar su actitud y negociar con él y satisfacer su petición de que se cumpliera con el plan de San Luis o si su postura iba a ser la misma que la de Porfirio Díaz y la del gobierno provisional de Francisco León de la Barra cuando Madero asumió la presidencia inmediatamente se reanudaron las negociaciones con Emiliano Zapata y sin embargo la postura de Madero presidente fue la misma que la que había sido la postura de Porfirio Díaz como presidente y de Francisco León de la Barra como presidente fue la postura del jefe de estado del jefe del estado mexicano que no puede permitir a un grupo rebelde armado con demandas propias con independencia que tiene un programa que no acepta que se vaya cumpliendo de manera paulatina dentro de las instituciones y que se resiste a entregar las armas por eso es que las negociaciones fracasaron otra vez muy pronto a las dos semanas de que Madero estaba en la silla presidencial las negociaciones con los zapatistas se vinieron abajo porque las demandas zapatistas no podían ser escuchadas y cumplidas desde la lógica de la razón de estado en la que estaba posesionado ya Francisco y Madero y por eso es que se vino la guerra entre ellos el plan de Ayala que salió a la luz pública tres semanas después de que Madero asumió la presidencia del país es una declaratoria de guerra violenta contra Madero en donde lo califica como alguien peor que Porfirio Díaz por qué la virulencia del plan de Ayala contra Madero porque de ese tamaño era el agravio de ese tamaño era el sentimiento de traición que Zapata había concluido el antimaderismo del plan de Ayala se explica por eso por las fallidas negociaciones del verano pasado y porque se sintió traicionado por quien había sido su aliado hasta entonces y su líder moral y político el plan de Ayala fue el resumen de la reflexión que hicieron los zapatistas para tratar de entender por qué había fallado la negociación con Madero y también era la conclusión a la que habían llegado de cómo explicar un movimiento un movimiento rebelde contra el líder de la revolución una vez que había asumido el poder esto es el plan de Ayala es esta reflexión estas conclusiones a las que llegaron los zapatistas después de analizar lo que les había pasado en el gobierno interino y en la fallida negociación con Francisco y Madero y a partir de entonces el plan de Ayala le dio vida propia al movimiento zapatista tuvo un programa político tuvo una causa tuvo unos objetivos unas propuestas y eso fue lo que articuló al movimiento zapatista a partir de entonces adquirió un programa propio y con ese programa se puso en pie de guerra contra Madero y Madero enfrentó a los zapatistas de la misma manera que los había enfrentado Porfirio Díaz y también el gobierno provisional de León de la Barra a sangre y fuego con Madero como presidente los zapatistas sufrieron el embate del ejército federal que los masacró que quemó poblaciones enteras que estableció la famosa ley de suspensión de garantías en donde todos los rebeldes todos los que hicieran actos de sabotaje todos los que ejercieran violencia robo a mano armada y ataques a las vías de comunicación tenían que ser considerados como traidores y tenían que ser fusilados esa fue la respuesta de Madero ante la rebelión zapatista y tuvo una de sus manifestaciones más sanguinarias cuando se encomendó a Juvencio Robles como el jefe de la campaña del ejército federal contra los zapatistas esta táctica de combatir a los zapatistas a sangre y fuego no le dio resultado a Madero porque en vez de acabar con la rebelión la extendió la hizo más popular la hizo más fuerte por eso en agosto de 1912 cambio de táctica quitó a Juvencio Robles y puso a Felipe Ángeles al frente de la campaña contra los zapatistas para que llevara a cabo una táctica menos sanguinaria menos violenta un poco más amigable y esta nueva táctica parecía comenzar a dar resultados el zapatismo empezó a debilitarse a perder fuerza parecía que podía ser controlado y en esas estaban cuando ocurrió la decena trágica el golpe militar que puso fin al maderismo de manera trágica y que acabó con la vida del líder norteño fue un episodio crucial en donde también los zapatistas de manera no protagónica pero también tuvieron una participación destacada porque cuando tuvieron noticias del golpe militar los zapatistas suspendieron las hostilidades permitieron que Madero fuera a Cuernavaca hablar con Felipe Ángeles que se entrevistara con él que regresara junto con Madero y la columna de Felipe Ángeles al distrito federal a tratar de acabar con la rebelión militar porque Zapata tenía muy claro quién era Victoriano Huerta y aunque le había declarado la guerra a Madero y estaba en lucha contra él tampoco era tan ciego y tan torpe como para no darse cuenta de que Victoriano Huerta era mucho peor que Francisco y Madero por eso en un último acto de honor como persona como caballero permitió que Madero fuera a Morelos y que regresara con Felipe Ángeles y su columna federal porque para Zapata era preferible que siguiera Madero a que tomara el poder Victoriano Huerta muchas gracias muchas gracias al doctor Felipe Ávila por su exposición siempre tan clara y tan atinada en cuanto a la interpretación del porqué de los acontecimientos que nos ocupa ahora vamos a escuchar al doctor Salvador Rueda Smiders él se formó también en la Universidad Nacional Autónoma de México y después tiene una maestría en Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana fue director de Estudios Históricos del INA miembro del Consejo Editorial de la Revista Historias director del Museo Nacional de Historia y ha estudiado pues ha hecho un sinnúmero de exposiciones pero yo quisiera recordar una magnífica que fue justamente la de Emiliano Zapata entre sus obras quiero destacar en particular la que tiene vinculación con el tema del día de hoy que es el paraíso de la caña historia de una construcción imaginaria también es autor de Jiquilpan 1920 1940 Memoria Pueblerina publicada por el Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas entre otras obras le dejamos entonces el uso de la palabra al doctor Salvador Rueda muchas gracias muy buenas tardes antes de comenzar quiero darle las gracias a la doctora Patricia Galeana por la invitación a Felipe Ávila por la interlocución con este tema y a 100 años de la caída del gobierno de Francisco y Madero platicando con Felipe hace quizás unas tres o cuatro semanas comentábamos a propósito de los 100 años de la firma del plan de Guadalupe sobre qué estaban haciendo los zapatistas en ese momento y le dije mira pues yo tengo por ahí algunas cosas sueltas y me decía bueno estás invitado al foro y qué tal si platicas un poco de eso entonces lo que hice fue organizar notas muchos de los documentos de los que eché mano son por supuesto muy conocidos pero curiosamente son muy poco leídos ahora entonces la idea es perfilar al zapatismo precisamente a partir del cuartelazo hasta el final el desenlace de la relación entre Zapata y los agentes felicistas y huertistas que quisieron malamente rendir y asesinar a Zapata así que pues preparé unas notas y me atrevo a leérselas una cierta confusión debió invadir el ánimo del general Felipe Ángeles ya muy entrada la noche del 9 al 10 de febrero de 1913 llegó por él en un automóvil personalmente el presidente Francisco I. Madero el paso sin obstáculos del presidente por el peligroso camino entre México y Cuernavaca pudo deberse precisamente a él el general y la liguense comprometido con la revolución era el responsable de las operaciones militares en Morelos y de la seguridad de los caminos y es que el automóvil atravesó sin novedad por los violentos terrenos del zapatista genuevo de la U a quien no se le escapaba nada pasó quizás por mediación de Ángeles con el jefe regional o tal vez ante el mismo Emiliano Zapata no podremos saberlo porque no hay testimonio tan solo que Madero pudo hacer el viaje redondo sin ser atacado ni tomado prisionero Ángeles recorrería el mismo camino el 10 de febrero aquí simplemente un paréntesis al comentario con el que terminó su plática Felipe Ávila efectivamente creo que se trató de un acto de caballerosidad y de cortesía pero también de astucia política estoy de acuerdo en todo lo que dijiste excepto en una cosa no es que Zapata prefiriese a Madero sobre Huerta en este momento todavía Huerta no daba ninguna señal de que se iba a voltear al gobierno de Madero ni tampoco que iba a traicionar a sus compañeros en la Ciudadela pero efectivamente el paso de de Madero directamente él a Cuernavaca y de regreso y el paso de Ángeles no se debió más que a una plática directa no había otra manera por lo que vamos a ver en este momento es decir Zapata tenía perfectamente copado con espías y con agentes en la Ciudad de México y en Cuernavaca en el gobierno y en los empleados como sirvientes a mucha gente que le iba diciendo por dónde iban las cosas yo tengo idea que efectivamente Madero habló directo con con Zapata y Zapata le dio la orden a Adelao que dejara el paso libre pero en fin hagamos un poco de memoria comencemos un año atrás en 1912 después de la violencia incubada en la tribuna política y en la prensa de la Ciudad de México de mayo a diciembre de 1911 de la que ya nos habló Felipe la guerra en el estado de Morelos se desaceleró al comenzar 1912 cuando menos en el discurso de hecho a lo largo de casi todo ese año la actividad política caliente se desarrolló en los pasillos de las oficinas gubernamentales capitalinas en los corrillos de las ciudades morelenses en los conventillos del Jockey Club y en los escritorios de los asentados opositores al gobierno de Francisco y Madero sin duda más que los zapatistas rebeldes que no plantaron cara a los federales en una batalla formal quienes más resintieron la violencia de la guerra sucia fueron los habitantes de los pueblos de Morelos Estado de México Puebla y Distrito Federal sujetos a las arbitrariedades que ensayaba el inverosímil método del general Juvencio Robles entonces jefe de las armas y encargado de combatir al zapatismo las quejas las quejas de los civiles llegaron al escritorio del gobernador interrino maderista de Morelos Francisco Naranjo quien se las transmitió al presidente Madero pero la ley marcial iniciada en el Estado a comienzos del 12 arropaba abusos federales paralelamente el 17 de febrero también del 12 la Secretaría de Fomento envió a los gobernadores de los estados centrosureños su circular número 2 en la que se solicitaba su colaboración y cito por acuerdo especial del señor presidente de la República a fin de que se procediese a determinar el ejido de los pueblos con sujeción a sus títulos correspondientes comisionando para ello ingenieros idóneos que serán subvenidos por los interesados para la práctica de las operaciones de deslinde y amujonamiento del ejido reservando para más tarde su fraccionamiento y reparto si al practicarse el deslinde los dueños de previos colindantes que se hayan invadido los terrenos del ejido consideran que tienen mejor derecho habrá lugar a examinar sus pretensiones en vista de los documentos justificativos que presenten cierra la cita el propósito era según esta circular firmada por el secretario Rafael Hernández cito otra vez resolver las dificultades de los pueblos en materia de terrenos y que operando de común acuerdo se logre arreglar un asunto de suyo delicado que contribuirá grande y seguramente al restablecimiento pronto de la paz y será una base firme de la prosperidad nacional pero el general Juvencio Robles veterano de las guerras contra los franceses y contra los indios alzados tenía su propia bitácora muy diferente a la agenda de agrimensores sobre papeles virreinales el tradicional desprecio a los rebeldes indios no sobra decirlo sería desde 1911 a 1919 la explicación última a la extremada violencia contra una población sin capacidad de fuego como lo era la morelense pero las quemas y fusilamientos del excesivo general Juchiteco Robles espejo de otros militares como Victoriano Huerta y su subalterno Higinio Aguilar que sintieron la revolución maderista como una afrenta a las capacidades del ejército rayó en la crueldad Madero sustituyó en agosto a Juvencio Robles por Felipe Ángeles quien declaró que no había que quemar pueblos sino tratar de llegar a acuerdos con los zapatistas que los militares estaban para apoyar al gobierno civil de Morelos eso era exactamente lo opuesto a la táctica de Robles brutal y apenas eficaz contra los indios la guerra no como instrumento de la política para lograr un equilibrio entre las fuerzas beligerantes sino como artificio que disfrazaba el exterminio es decir Robles usaba la guerra como no política la muerte de Madero y Pino Suárez pareció cancelar la línea reformista que tímida y nebulosamente propusieron los revolucionarios en los gobiernos locales y federal en 1912 a partir de marzo del 13 Victoriano Huerta ensayó golpes de estado regionales al desconocer gobernantes para sustituirlos por militares y al disolver perseguir y encalcelar a los legisladores de los estados junto con la práctica de la violencia indiscriminada y el espionaje policíaco su teoría fue tan torpe como ineficaz según esa teoría la paz se lograría con la presencia real tangible de la fuerza de las armas en Morelos además quiso ser ejemplar por el doble concurso de la crueldad en la guerra de exterminio y recolonización y de la imagen mediática Zapata y los rebeldes campesinos desconfiaron de Huerta por razones naturales ya las platicaba hace un momento Felipe Ávila no olvidaban sus movimientos indignos del pundonor militar cuando en agosto de 1911 el entonces presidente electo Madero conferenciaba en Cautla con Zapata y el federal puso en riesgo arreglos y la vida del caudillo pero tampoco lo convencieron los felicistas que quisieron acercarse desde octubre de 1912 la claridad política de cualquier modo no fue generalizada entre los rebeldes en alguno despertó al oportunismo así sucedió con Simón Beltrán zapatista de primera hora quien buscó acomodo a sus merecimientos como revolucionario se acercó a los huertistas quienes lo incorporaron al equipo negociador en marzo el encabezado noticioso anunciaba que los zapatistas pronto aceptarían el armisticio que la paz en Morelos se asomaba en el horizonte otros jefes entre ellos algunos de los firmantes del plan de Ayala como José Trinidad Ruiz y los Miranda seguidores de Pascual Orozco de acuerdo a lo signado en el plan se arreglaron con el gobierno de manera sorda los agentes felicistas Blas Sobrino Jacobo Ramos Martínez que tengo idea era hermano de Alfredo Ramos Martínez el pintor Luis Cajigal Ignacio Campos y Fabián Padilla buscaron Ignacio Campos y Fabián Padilla buscaron entrevistarse con los principales jefes regionales la tercera semana de marzo del 13 escribieron a Francisco Mendoza Francisco Pacheco Genovevo de la O Eufemio Zapata y Amador Salazar y ellos recibieron invitaciones a entrevistas y alguna carta de Pascual Orozco en las que se apelaba al patriotismo para negociar la paz sin tocar siquiera la posibilidad de alguna reforma a la situación entre las haciendas y los pueblos para los zapatistas con Otilio Montaño y Manuel Palafox como escudos atentos a las trampas discursivas de felicistas y huertistas la presentación de Pascual Orozco era en realidad pasos atrás con respecto a Madero y los maderistas en la legislatura federal la segunda quincena de marzo Pascual Orozco envió al general regional Francisco Pacheco una carta en la que pedía recibir a Blas Sobrino Fabián Padilla e Ignacio Ocampo decía él comisionados por el supremo gobierno para ponerlo al tanto de las miras políticas del actual gobierno basadas estas en los principios e ideales por los cuales todos nos levantamos en contra del régimen del señor Madero inverosímilmente Orozco afirmaba que el gobierno interino había dado los pasos necesarios y citó otra vez para satisfacer las ideas de justicia y aspiraciones del pueblo entrañadas en los diferentes planes revolucionarios restañar heridas y buscar la paz y la prosperidad eran el propósito último de la entrevista que personalmente tendría Zapata con el presidente Huerta si aceptaba la invitación el 21 de marzo Pascual Orozco Padre junto con su secretario Amador Hermosillo Emilio Mazari Juan Treviño y Juan Cajigal salieron hacia Morelos iría también Ignacio Campo y Amesco corresponsal del imparcial al llegar a Temilpa el coronel Alberto Estrada recibió a los comisionados con toda corrección de manera circunspecta sin embargo se apartó al general Simón Beltrán zapatista se le hizo prisionero y un consejo de guerra lo encontró culpable de traición a la revolución se le sentenció a muerte y fue fusilado paralelamente y de manera al parecer autónoma Jacobo Ramos Martínez se movió por el oriente del Estado de México en el corredor cercano a los volcanes entre Morelos y Puebla es difícil saber qué lo motivaba a menos que el puro afán protagónico que mostró ya desde tiempos del presidente Madero asentado en la hacienda de Tlancualpicar actuó como cacique polverino quiso comprar a los jefes vecinos de su zona vital Eufemio Zapata Francisco Mendoza Jesús el Tuerto Morales ofreciéndoles dinero empleos o privilegios que siempre fueron desechados por los rebeldes pero para el gobierno de Huerta era una segunda opción para acercarse a los jefes zapatistas y quebrantar el espíritu de cuerpo que se fundaba en la lealtad a Zapata y al plan de Ayala esto es empezar a negociar con los jefes regionales saltándose al general y al cuartel general y a Emiliano Zapata en marzo de 13 consiguió decía Ramos Martínez del gerente de una compañía inmobiliaria H.L. Hall apoyo económico para ofrecerlo a Zapata a cambio de paz en una carta a Ramos Martínez Hall le puntualizó que la compañía cito deseosa de contribuir de una manera moral y significativa a todo aquello que se relaciona con pacificación de la nación y muy especialmente con lo que respecta al estado de Morelos ofrece a título gratuito esto es como un obsequio la cantidad de 50 mil pesos en acciones de las fundadoras de la misma compañía para el señor general Emiliano Zapata así como la cantidad de 10 mil pesos en acciones de la misma naturaleza para cada uno de los jefes principales además de otros 100 mil pesos en acciones para negociar es decir los quería comprar nada faltó a Ramos Martínez a quien Gildardo Magaña calificó de sofeísta y fanfarrón para atraerse a espíritus ambiciosos pero no encontró ninguno por cierto entre sus supuestos interlocutores sabía que las inquietudes políticas que movieron a Zapata contra Madero en el contexto de la gubernatura morelense en manos de Ambrosio Figueroa y quiso explotar esa exigencia de primera hora también mencionó la negociación del puesto de inspector general de rurales en el estado la cortedad de miras terminó por mostrarse al hablar cito de la solución del problema agrario en el que la tierra era en última instancia una mercancía en las manos de la compañía inmobiliaria el 23 de marzo Zapata condicionó la entrevista con el coronel Pascual Orozco dice manifiesto que como primera condición para conferenciar con ustedes es de alta necesidad que retiran del estado y la parte del estado de México que linda con el de Morelos las fuerzas del gobierno que se hallen en los mismos puntos por su parte Pascual Orozco llevaba consigo el documento que sirvió de base para el pacto que hacia la pacificación definitiva del norte de la república somete a la consideración del gobierno la comisión oficial estoy citando la carta de mutuo acuerdo con el jefe del ejército revolucionario del norte don Pascual Orozco hijo termina la cita el primer punto tocaba la resolución de la cuestión agraria en estos términos cito que el gobierno federal demuestre desde luego su decisión de resolver la cuestión agraria en la forma que lo crea conveniente es decir adquiriendo tan pronto como le sea posible terrenos apropiados a la agricultura para subdividirlos en parcelas y adjudicarlas a los agricultores de preferencia revolucionarios en actividad y que carezcan de propiedad de raíz y deseen adquirirla mediante el pago de su precio en condiciones fáciles y restringiendo el derecho de enajenación y gravamen termina la cita los otros seis puntos giraban en torno a los pagos puestos y preventas a los combatientes revolucionarios es decir esto es exactamente lo que buscó finalmente Pascual Orozco grande perdón Pascual Orozco hijo nada en fin más alejado al contenido esencial del plan de Ayala y a su eje de administración de la justicia agraria alrededor del problema centenario de los pueblos frente a las haciendas según Gildardo Magaña historiador y protagonista de la revolución zapatista este pacto anulaba por completo el plan de Ayala y el artículo tercero del plan de San Luis Potosí era un retroceso y por venir del más prestigioso revolucionario armado aceptarlo significaba que la revolución se anulaba a sí misma era un mal arreglo político entre alzados desempleados y un gobierno que los absorbería dándoles trabajo de policía tal y como llegó a operarse en buena parte del país cuatro décadas antes cuando el bandolerismo rural asoló caminos minerales asientas y pueblos los que no fueron colgados se incorporaron a las fuerzas rurales la reunión entre rebeldes zapatistas y agentes del gobierno consta en el acta respectiva de las sesiones del 30 de marzo de 1913 frente a frente se sentaron el antiguo lector de regeneración Pascual Orozco padre y el caudillo Zapata quien advirtió que tenía el propósito y consigna de hacer valer los títulos virreinales de los pueblos por su lado Orozco ofreció las siguientes condiciones las cito primera que el jefe de la revolución general Emiliano Zapata designará gobernador interino en el estado de Morelos que con las fuerzas revolucionarias se formarán varios cuerpos rurales que estarán asumando para resguardar el estado de Morelos y segundo que el problema agrario será resuelto por el gobierno y la forma que lo crea conveniente sin estar de acuerdo conforme a lo prescrito en el plan de Ayala que el gobierno está dispuesto a pagar indemnizaciones a los revolucionarios que no hayan recibido sueldos pensiones a las viudas de los revolucionarios muertos en campaña termina la cita es fácil ver que reproducía en buena parte el acuerdo entre Orozco y Huerta además de un agregado que también era del plan de Ayala esto es el de las pensiones para las viudas como respuesta Zapata le manifestó al comisionado de paz del gobierno de Huerta cito que él no está de acuerdo en tratar con el gobierno provisional de Huerta por no ser emanado de la revolución por haberse colocado fuera de la ley y de los principios revolucionarios que han arbolado la revolución general del país por tener la investidura de la traición y del crimen contra la patria y la bandera que ha jurado la revolución por haber dado un espectáculo lúgubre ante el mundo que nos pone en parangón con los pueblos bárbaros de la tierra que no puede reconocer a un gobierno que mata y asesina sin formación de causa en las sombras de la noche o a los rayos de la luz del día sin más ley que su voluntad o su capricho el cual no tiene más doctrina ni más programa que el engaño el maquiavelismo y la política porfiriana que no puede entrar en convenios de paz con un gobierno que amordaza a la prensa independiente y amaga a los periodistas que hablan de política dentro de la órbita constitucional que él no puede convenir con el militar hoy gobernante que traiciona a su amo y hace un pacto vergonzoso para adueñarse del poder y promueve una tragedia que crispa los nervios de la civilización si el general Orozco se desliga de los compromisos que ha contraído y de los principios que ha jurado para adherirse a los que nos ofrecen cadenas y nos salpican de ignominia con falaces subterfugios y pueriles ofrecimientos nosotros continuaremos firmes en la defensa de nuestros ideales hasta obtener el triunfo de la revolución y arrojar del poder a los usurpadores de los frutos de ella y de la soberanía del pueblo lo curioso es que Pascual Orozco y los agentes firman esta acta aceptando todo lo que dice Zapata es posible que Orozco y sus acompañantes ya notaran que su libertad peligraba pero también manifestaron que se les daba buen trato Zapata acusó a Huerta de ejecutar a sus prisioneros sin formación de causa criminal al margen de la ley ya en este momento en el cuartel general se preparaba un expediente a Orozco y a sus compañeros que debía desembocar en un juicio y es posible que el nudo se cerrara cuando opinó que el gobierno de Huerta no podría cumplir con las condiciones de los revolucionarios para lograr la paz y cito porque la reforma política de los poderes aún cuando no representan la soberanía de la nación sino la consigna de las dictaduras es necesario conservar esos poderes aunque sean ilegales para hacer la paz y segundo porque el gobierno no cuenta con fondos necesarios para resolver el problema agrario conforme a lo preceptuado en el plan de Ayala esto decía Orozco los sureños declararon ante la opinión pública y para conocimiento del gobierno que no estaban dispuestos a separarse de las propuestas o para decirlo en las palabras de ellos del evangelio del plan de Ayala que no se unirían a traidores para no traicionar al pueblo que hasta entonces habían defendido decían no queremos paz de esclavos ni paz de sepulcros sino la paz basada en la libertad en la reforma política y agraria que no escalarían por encima de los huesos de los caídos en la lucha terminaban diciendo la historia vendrá a probarlo la exigencia de los revolucionarios era clara y complicada la renuncia de Huerta a la presidencia y de Félix Díaz a sus pretensiones políticas prefiguraron la posguerra afirmaron y propusieron que se establezca un gobierno provisional de la revolución para que garantice los principios e intereses políticos de los revolucionarios es decir están prefigurando al gobierno de la convención el primero de abril se reunieron Jacobo Ramos Martínez Zapata y Montaño el acta del día enumeraba las ofertas que Ramos Martínez leyó al jefe rebelde en nombre del secretario de gobernación Alberto García Granados las propuestas similares a las de agosto y septiembre del 11 de las que hablaba hace un ratito Felipe Ávila hechas por el entonces presidente electo Madero eran de corte político regional y en torno a puestos de gobierno en cuanto a la cuestión agraria se redujo a un solo punto el quinto con la siguiente formulación que en cuanto a la cuestión de tierras y aguas a la presentación de títulos primordiales por los interesados serían atendidos de una manera favorable para la obtención de lo que cada uno demande nuevamente los rebeldes eran tratados como una fracción de campesinos inconformes o bandoleros pero la cortedad de las miras no estaba de ese lado de la mesa del debate la respuesta de Zapata fue contundente ni Ramos Martínez ni García Granados estaban a la altura de la negociación que emprendían que sus propuestas estaban lejos de las metas que la revolución se había fijado dijo Ramos Martínez que el gobierno no tomaba seriamente a la revolución por lo que la revolución tampoco reconocería al gobierno el 4 de abril tocó a Pascual Orozco Blas Sobrino Luis Cajigal y el mismo Ramos Martínez sentarse a la mesa de pláticas con Zapata y Montaño los agentes puntualizaron sobre el proceso de negociación de la paz con los revolucionarios norteños afirmando que aún nada habían firmado por lo que incluso los nombramientos militares decían los norteños quedaban todavía suspensos así mismo curiosamente reconocieron de entrada la ilegitimidad del gobierno emanado del cuartelazo por tanto aceptaron la ilegalidad de sus actos sin embargo argumentaron la necesidad urgente de un acuerdo pacífico que obligaba a pasar por alto el sustento legal del gobierno federal premisa del progreso y del bienestar el resultado de esta plática no fue distinto al de la anterior sesión con Ramos Martínez entre otros puntos los revolucionarios anotaron en el acta del día cito que los que coronaron los postes telegráficos las copas de los árboles con racimos de cadáveres de revolucionarios los que aplicaron la ley de suspensión de garantías con lujo de terrorismo medieval en los campos de Chihuahua Morelos y otras partes no pueden darnos tierra y libertades por haber bañado en sangre su espada contra la revolución y ser partidarios del sistema conservador que la revolución del sur no puede soportar el estigma de la traición a sus ideales que continuará su lucha contra los incendiarios de pueblos contra los que no han respetado vidas ni propiedades contra los verdugos de hombres mujeres y niños contra los violadores del derecho ajeno contra los enemigos del progreso y bienestar de la república termina la cita las pláticas de paz por supuesto no fueron por el camino de la negociación por compra de lealtades que esperaban los agentes y mientras el ministerio público Manuel Palafox conformaba sus expedientes criminales para ponerlos en manos del juez que finalmente sería montaño fueron considerados reos el colonel Pascual Orozco Padre Emilio Mazari Amador Hermosillo Francisco Alamillo Leopoldo Treviño Carranza Juan García Luis Cajigal Blas Sobrino Ignacio Campo Mezcua y Jacobo Ramos Martínez menos ingenuo en su visión del sur revolucionario fue Victoriano Huerta quien para esos días preparaba el regreso de Juvencio Robles y el ensayo de destrucción para la reinvención de Morelos tres semanas más tarde el gobierno federal daría el golpe de estado morelense al disolver la cámara y destituir al gobernador para imponer al militar Juvencio Robles sin contemplaciones femeniles afirmó el presidente Huerta el cuartel general zapatista decidió actuar políticamente tenían que demostrar que no eran bandidos ni simples inconformes apenas capaces de organizar emboscadas para sorprender a federales encerrados en trenes la suya era una revolución y su lema contenía las palabras justicia y ley el 12 de abril del 13 el general Otínio Montaño escribió a Zapata sobre la organización de una fiscalía especial para recopilar información elaborar expedientes acusatorios y entregar a un juez para enjuiciar a los agentes gobiernistas no se trataba de fusilar como reacción a la violencia federal aunque finalmente eso sucedería su revolución sería eficaz siendo más respetuoso de los procedimientos legales que el propio gobierno desde Huautla Montaño remitió a Zapata para su firma autorizada el nombre para juez instructor de procesos criminales que se instruyen con motivo de la revolución que a la postre sería el mismo Montaño y del ministerio público que es quien citó debe representar a la revolución en la acusación contra los comisionados de paz también le mandó los formatos de acusación Manuel Palafox sería el responsable cito de trazar los hechos según haya sido denunciados lo mismo que los derechos de la acción penal a él toca invocarlos y entonces es cuando convocan a Blas Sobrino Jacobo Ramos Martínez y Luis Cajigal además y con eso apostaba a la efectividad del golpe en la Ciudad de México hacer circular las acusaciones por la prensa capitalina para lo que se apoyó en la ley de suspensión de garantías y cito los decretos que la revolución ha lanzado para los que pretenden dividir la revolución junto con los nombramientos del ministerio público secretario del juzgado y juez Montaño pidió a Zapata el nombramiento de gobernador provisional de Guerrero y de los jefes y oficiales adictos al plan de Ayala en ese estado el periodista encargado de divulgar la acusación y juicio de los agentes gobiernistas sería Ignacio Campo Amezcua es decir aprovecharía Zapata el mismo medio en el que se escudaba el gobierno de Huerta para poder hacer la guerra para Zapata y los suyos el tema quedó cerrado el 7 de abril en una carta al general Pascual Orozco publicada tres semanas después en el periódico morelense La Voz de Juárez dirigido por la periodista liberal Dolores Jiménez y Muro el suriano fijaba postura sin dar concesión alguna escribió a Pascual Orozco ha causado decepción en los círculos revolucionarios de más significación en el país la extraña actitud de usted al colocar en manos de nuestros enemigos la obra revolucionaria que se le confió yo siempre admiré en usted al obrero de nuestras libertades al redentor de los pueblos de Chihuahua y de la región fronteriza y cuando lo he visto tornarse en centurión del poder de pretorio de Huerta no he podido menos que sorprenderme delante de la revolución caída de sus manos en vez de elaborar por la paz ha elaborado por la guerra provocando el suicidio de la revolución usted ha tratado la paz con el gobierno de Huerta de una manera aislada y sin programa como si se tratase de una transacción mercantil particular y de una forma de tal significación como si hubiese encabezado un movimiento revolucionario local termina la cita la descalificación de Zapata a la estatura moral de Orozco como general en jefe de los revolucionarios de todo el país prefiguraba ya los documentos el documento perdón que ratificaba el plan de Ayala con los ajustes que las circunstancias exigieron esta ratificación del plan demoraría todavía dos meses no así la proyección exacta de lo que debería hacerse para que la revolución entrara en su etapa política constructiva la propuesta de Zapata imaginada y puesta sobre el papel por montaño anunciaría al cuerpo político que se ensañó a partir de agosto del 14 pues en los textos de abril del 13 ya se dibujaban las líneas de una convención revolucionaria que sería la suma de las revoluciones mexicanas confederadas de la que emanarían las tareas y el propósito del poder ejecutivo de la república Zapata por mano de montaño le dijo Orozco lo siguiente que se establezca el gobierno provisional por medio de una convención formada por delegados del elemento revolucionario de cada estado y la revolución así representada discutirá lo mejor que convenga sus principios e intereses que han proclamado este procedimiento es el culto al respeto ajeno es decir el respeto al derecho de todos termina la carta el mismo 28 de abril el periódico La Voz de Juárez publicó la carta que Zapata le dirigió a Huerta con fecha del 11 de abril indicaba haber consultado a la junta revolucionaria y atendido a la opinión de los jefes afectos al plan de Ayala en distintos estados del país y de común acuerdo dice Zapata hemos resuelto que solamente haremos la paz dentro de los principios que nos sirven de bandera desde 1910 en medio de los derechos violados de las libertades ultrajadas de los principios vulnerados y de la justicia escarnecida no puede existir la paz la paz solo puede establecerse teniendo por base la justicia por palanca y sostén la libertad y el derecho y por cúpula de ese edificio la reforma y el bienestar social luego de explicar las causas de la rebeldía contra Madero Zapata le echó en cara su inclinación a ahogar a sangre y fuego toda oposición por encima de la ley y de la moral imposible que un gobierno tiránico y anacrónico pudiese encabezar la paz revolucionaria el camino repitió Zapata era la formación de una convención revolucionaria que asumiera las funciones de gobierno provisional de la república el 14 de abril del 13 se instrumentó el golpe de estado en Morelos Juvencio Robles asumiría las funciones ejecutivas y la sanción real de la ley con poderes extraordinarios la idea era hacer de Morelos el modelo del país pacificado metódicamente con mano de hierro y desdeñando femeniles contemplaciones una nueva ley marcial sería decretada esta vez sin embargo los hacendados serían rehenes y no base política de la guerra contra la población abiertamente se declaró que se aplicaría la dudosa táctica del destierro que los veteranos generales federales pensaban apropiadas para los indios remisos al igual que se hizo con los yaquis una década antes ahora se planeaba deportar a un par de decenas de miles de morelenses a Quintana Roo y sustituirlos por trabajadores menos levantiscos traídos de Veracruz o de otros estados las palabras textuales del general Huerta dichas durante un banquete que los hacendados le ofrecieron en el jockey club fueron las siguientes en su guerra en Morelos habría de recurrir a medidas extremas porque el gobierno valga la expresión despoblaría al estado y les enviaría a sus haciendas otros trabajadores destierro y conscripción forzada por Leva colgados o exiliados esclavos en plantaciones del sureste o combatientes obligados en favor de un régimen que los despreciaba tal era para los campesinos del centro sur del país el lamentable proyecto político del general Huerta fue entonces cuando los habitantes de Morelos Distrito Federal Puebla y Estado de México vieron solo dos alternativas pelear forzados contra los constitucionalistas o morir como zapatistas en el cerro en la geografía propia del mundo conocido prefirieron volverse revolucionarios y jurar lealtad a Zapata y al plan de Ayala fueron estos días del atroz gobierno de Huerta los que determinaron el destino de campesinos de Morelos y de sus pueblos y de las haciendas para la historia del siglo XX Zapata supo que Huerta y Orozco transaron y lo cito a ellos para asesinar la revolución el 30 de mayo el plan de Ayala fue actualizado se le hicieron cambios en sus considerandos se declaró formalmente como usurpador a Victoriano Huerta y se le dibujó en su carácter cada vez más contrario cito a todo lo que significa la ley la justicia el derecho y la moral hasta reputársele mucho peor que a Madero a Pascual Orozco el indigno representante de la revolución popular de extensión nacional simplemente se le borró se dijo que era un cero social es decir sin significación alguna aceptable el lenguaje político también se transformó entonces Zapata y los suyos trascenderían su destino no fue el de otros dirigentes agrarios antes y después de ellos personajes envueltos en la bruma cargada de anacronismos del vocabulario hispanófobo del siglo XIX así entre abril y agosto del XIII el ejército libertador del sur retuvo como prisioneros a los agentes llegados a finales de marzo a la zona de guerra algunos de ellos como reportero campo y amezco fueron liberados los meses de guerra alejaron de los medios a los reos y las pláticas de paz en Morelos de hecho con la llegada de Juvencio Robles al gobierno y la jefatura de operaciones de los zapatistas las noticias recobraron el color bélico de 1911 y 12 se exageraron los costos y el impacto de los encuentros armados en agosto la prensa anunció cito que en rudos combates se había acabado la tumba del zapatismo en Huautla lugar donde se desarrollaba el proceso criminal contra los agentes Gildardo Magaña propuso una explicación a la evidente exageración de la prensa la lista de generales y oficiales movilizados buscaban posicionarse políticamente por medio de la promoción y los ascensos rápidos cito y para ello fue necesario preparar el ambiente por medio de la publicidad periodística y luego incendiar pueblos de una vasta región el 19 de agosto de 1913 Juvencio Robles daba a la prensa periódica la noticia de que terminaba la campaña de Morelos la realidad es que esos días las tropas federales se incendiaban y ejecutaban sin mayores contemplaciones toda vez que los zapatistas no daban la cara a una batalla formal la lamentable literatura de los partes de guerra oficialistas convirtieron los tiroteos y las escaramuzas en batallas en las que siempre salían derrotados y aniquilados los rebeldes en este cuadro un incidente desencadenó el final del drama de las pláticas de paz entre el gobierno de Huerta y los revolucionarios de Zapata Magaña lo relata de una manera dramática y cito en presencia de varias mujeres que huían algunas heridas embrazando sus pequeños hijos para salvarlos y salvarse de las tropas enfurecidas el general Zapata dirigiéndose a Orozco y señalándole aquellos cuadros de dolor le dijo vea usted a esta pobre gente que sufre por culpa del gobierno a esta gente que trabaja para ganarse la miserable vida que lleva a esta gente a la que se persigue porque quiere lo suyo lo que le han arrebatado a los hacendados en complicidad con los malos gobernantes y vea usted como nos combate el gobierno quemando a los pueblos y los sembradíos asesinando a los pacíficos sin respetar a las mujeres a este gobierno que usted representa quiere usted que se llamaba revolucionario que yo me rinda ordenó entonces que los prisioneros fueran pasados por las armas y con el coronel Pascual Orozco padre fueron fusilados Luis Cajigal Emilio Mazari y Emilio Mazari mientras de esas columnas de humo al ascender pregonaban la obra de los federales que habían convertido aquella región en una inmensa pira al entrar a Huautla los hombres de Robles solo encontraron los desvalorados cuerpos de los ajusticiados de los hombres a los que el régimen abandonó muchas gracias muchas gracias al doctor Salvador Rueda por darnos este panorama tan completo de cuál fue la posición del zapatismo respecto de Huerta y respecto de la traición de Pascual Orozco al movimiento revolucionario y me dio mucho gusto que citara a Dolores Jiménez y Muro porque por lo general de la revolución mexicana se recuerda siempre a las soldaderas este colectivo fundamental desde luego para cualquier movimiento popular pero se olvida a las maestras normalistas que tuvieron un papel fundamental en la revolución en todos los grupos revolucionarios pero sobre todo en el zapatismo que fue ciertamente el grupo más incluyente de intelectuales y de maestras como Dolores Jiménez y Muro que había organizado la primera manifestación en contra de la última reelección de Porfirio Díaz en el monumento a Cristóbal Colón que hizo una huelga de hambre después junto con sus compañeras para que la dejaran en libertad y que finalmente fue corredactora de los documentos como el propio plan de Ayala y otros documentos del zapatismo y tuvo además mando de tropa por lo cual tuvo el grado de coronela como Juana Belén entre otros vamos a escuchar ahora al maestro Edgar Roján él es también formado en la facultad de filosofía y letras de nuestra universidad nacional autónoma de México ahí también cursó su maestría ha sido profesor de historiografía de México investigador y guionista de series de televisión también fue investigador de este instituto y su obra por la cual ha recibido muchos reconocimientos fue las cenizas del zapatismo con el que también obtuvo el segundo lugar del premio nacional del general Emiliano Zapata organizado por la fundación de investigación del mismo nombre actualmente es director del museo nacional de la revolución escuchamos a Edgar Rojano muy buenas tardes agradecer a la doctora Patricia Galeana la invitación para estar hoy aquí es un verdadero honor para mí estar en este espacio el día de hoy hoy hace exactamente 94 años que el general Emiliano Zapata Salazar cayó asesinado por las balas de la traición en la hacienda de Chinameca Morelos este fue el trágico desenlace de la ríspida relación que existió entre Venustiano Carranza y el general Zapata lejos de cualquier frase literaria no había lugar para ambos en el México de la revolución entonces es la historia de dos personajes y símbolos que la revolución unió Carranza había tenido experiencia política durante el porfiriato como presidente municipal de su natal Cuatro Ciénegas diputado local y gobernador de Coahuila fue también partidario de Francisco y Madeo y se levantó en armas tras el golpe de Victoriano Huerta era el primer jefe Zapata por su parte había nacido en Ananicuilco Morelos fue nombrado por los miembros de su comunidad como representante legal para la defensa de las tierras de su pueblo repartió tierras cuando las vías legales se cerraron y se levantó en armas siguiendo a Madero la unión duró poco porque los campesinos de Morelos consideraron que el presidente de la revolución no cumplía con su demanda de reparto de tierras en respuesta Zapata y los suyos proclamaron el plan de Ayala y se levantaron en contra del régimen estos hombres del norte y del sur que habían tomado caminos distantes durante la revolución se descubrieron mutuamente tras la queda del régimen de Victoriano Huerta en la euforia del momento realmente se podía creer en que se podían unificar las distintas facciones revolucionarias Carranza animado de un espíritu de concordia envió en agosto de 1914 a Antonio Villarreal y a Luis Cabrera Cuernavaca para conferenciar con los zapatistas entre los que se encontraban el propio Emiliano Zapata Manuel Palafox Alfredo Cerratos y Antonio Díaz Sotoigama los agentes constitucionalistas percibieron una rara atmósfera desde el momento en que llegaron al campamento y no encontraron a Zapata percibieron la enorme influencia de Palafox y Cerratos intransigentes les llamaron y sintieron en carne propia la desconfianza que los hombres del sur sentían hacia el constitucionalismo en su informe de la reunión al primer jefe Villarreal y Cabrera consignaban que a juicio de los zapatistas la revolución de Guadalupe no debía de ser considerada más que un incidente en el movimiento nacional y que por lo tanto debía de supeditarse a la revolución de Ayala asimismo que la revolución zapatista tenía principios y tendencias bien definidas consignados en el plan de Ayala mientras que el plan de Guadalupe no era más que un plan para el cambio de gobierno siendo esta otra razón por la cual el movimiento del norte debe considerarse supeditado al del sur y claramente entendían tanto Villarreal como Cabrera que la única forma de entender el triunfo de la revolución era que el plan de Ayala triunfara en todos sus términos es decir tanto en sus ideales como en sus disposiciones políticas por su parte los carrancistas guardaron mesura ante los planteamientos zapatistas y se limitaron a consensuar una posible agenda de una hipotética reunión entre los dos líderes los zapatistas propusieron que la entrevista se realizara en Cuernavaca y no en algún sitio neutral como lo pensaban o como lo propusieron los carrancistas su misión total al plan de Ayala abandono del primer jefe del poder ejecutivo cuando menos que una persona cercana al general Zapata estuviera a su lado para poder así vigilar sus movimientos para el jefe campesino los carrancistas debían someterse lealmente a todas las cláusulas planteadas porque de lo contrario no habría paz en la república como podía esperarse la respuesta de Carranza fue negativa ante los planteamientos zapatistas decía el primer jefe habiendo recibido la investidura de primer jefe del ejército constitucionalista por delegación de los diversos jefes militares que con su gestión al plan de Guadalupe colaboraron conmigo para el derrocamiento de la dictadura del general Huerta no podía yo abdicar este carácter para someterme a la jefatura del general Zapata ni desconocer el plan de Guadalupe para adoptar el de Ayala si el general Zapata y los jefes que lo siguen pretenden realmente que se lleven a cabo las reformas que exige el bienestar del pueblo suriano tienen el medio de verificarlo uniendo sus fuerzas a las de esta primera jefatura reconociendo la autoridad de ella y concurriendo a la convención de jefes que he convocado para el día primero de octubre a la respuesta políticamente correcta de Carranza está la versión de un antiguo carrancista Juan Barragán que asienta en su libro sobre la historia del ejército de la revolución constitucionalista el movimiento rebelde que venía capitaneando Zapata desde el año de 1910 en que se rebeló contra el presidente Madero no había logrado ni aumentar prosélitos ni menos alcanzar éxitos militares si hubiesen simpatizado como con su causa a los obreros y campesinos del país como simpatizaron con el señor Carranza seguramente habría sido Zapata el verdadero jefe de la revolución la revolución suriana como hemos dicho solo se había circunscrito a un movimiento local que apenas se abarcaba el estado de Morelos y algunas zonas de sus estados trimítrofes el sur contra el norte el plan de Ayala contra el plan de Guadalupe nadie dudaba en estos momentos de la buena voluntad de ambas partes solo que las divergencias fundamentales radicaban en la visión que cada facción tenía sobre la revolución al igual que sucedió con el maderismo por ejemplo el plan de Guadalupe firmado el 26 de marzo de 1913 en la hacienda del mismo nombre en Coahuila tenía entre sus principales puntos el desconocimiento de Victoriano Huerta como presidente de la república y de los poderes legislativo y judicial de la federación asimismo desconocimiento de los poderes locales que reconocieran al gobierno golpista el artículo quinto establecía literalmente al ocupar el ejército constitucionalista de la ciudad de México se encargará interinamente del poder ejecutivo el ciudadano Venustiano Carranza primer jefe del ejército o quien le hubiera sustituido en el mando y en el sexto se establecía el presidente interino de la república convocará elecciones generales tan luego como se haya consolidado la paz entregando el poder al ciudadano que hubiese sido electo por su parte el plan de allá la firmada un 25 de noviembre de 1911 en Ayosuch la Puebla establecía en su primer considerando que los campesinos de Morelos habían derramado su sangre para reconquistar sus libertades y reivindicar sus derechos conculcados y no para que un hombre se adueñara del poder violando el principio del sufragio efectivo no reelección refiriéndose evidentemente a Francisco y Madero por lo tanto se le desconocía como presidente procurando además su derrocamiento a este planteamiento político se da paso al sustento de la lucha campesina el reparto agrario el artículo sexto que es el fundamental establece como parte adicional al plan que invocamos hacemos constar que los terrenos montes y aguas que hayan sido usurpados que hayan usurpado a los hacendados científicos o caciques a la sombra de la justicia venal entrarán en posesión de estos bienes inmuebles desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a esas propiedades el artículo el artículo séptimo trata así mismo de la expropiación de tierras previa indemnización y el octavo de la nacionalización de los bienes de todos aquellos que se opusieran al reparto agrario pero para los zapatistas y ahí está la diferencia más importante la recomposición de su mundo traería consigo las virtudes para la recomposición de la república entera el consejo ejecutivo de la convención revolucionaria asentaba el actual movimiento revolucionario de México es eminentemente social y de carácter económico refiriéndose evidentemente al zapatismo el equilibrio en el reparto de las riquezas traerá consigo el bienestar social la ilustración popular la recta administración de la justicia la satisfacción noble de todas las ansias de progreso y la definitiva emancipación de los ciudadanos todos que actualmente luchan contra la miseria y el hambre pero además el plan de Ayala traía inscrito una frase lapidaria que guiaría al zapatismo el resto de la lucha armada decían los zapatistas no somos personalistas somos partidarios de los principios y no de los hombres estuvieron en contra de Madero y estuvieron en contra de Carranza las sospechas de los intereses personalistas de Carranza se confirmaron a los ojos de los zapatistas cuando este desconoció la convención revolucionaria y cuando puso su personalidad por encima del interés revolucionario a partir de ese momento Zapata y los suyos combatieron sin trego al primer jefe y lo que representaba para los zapatistas desde entonces Venustiano Carranza se convirtió en un dictador un hombre caprichoso ambicioso y sin escrúpulos no era un reformador era un autócrata no era un apóstol sino un impostor un tirano era el traidor a la revolución y el enemigo de los hombres de honor y de vergüenza por su política personalista era ambicioso e incorregible impostor decían los zapatistas ávido de poder Carranza había ignorado por ejemplo el artículo 12 del plan de Ayala que establecía que una vez triunfante la revolución se convocaría a los principales jefes revolucionarios para nombrar un presidente interino que se encargara de convocar a elecciones al contrario al ser investido como presidente de la república Carranza había hecho una imposición cínica y brutal que no merecía el nombre de elección pues había suprimido hasta la apariencia del combate electoral había violado el principio de la no reelección pues aunque el plan de Guadalupe establecía que el primer jefe entregaría la presidencia a quien fuera electo no se pensaba precisamente que el propio Carranza se diera el puesto ¿no? decía Zapata acaba de consumarse la farsa de despojarse perdón acaba de consumarse la farsa de despojarse de un carácter de primer jefe y revestir la nueva personalidad del primer magistrado para entregarse a sí mismo el poder y continuar conservando el monopolio de los honores y del mando Carranza los había engañado había escarnecido el voto público había impuesto su voluntad a los electores y del fondo tenebroso de unos comicios manchados por la consigna oficial ha hecho surgir decían los zapatistas su figura como la del hombre excepcional e indispensable para regir los destinos de la patria para su vanidad para su ambición y para su orgullo sólo él tiene méritos sólo él es digno de la confianza popular a juicio de Carranza el triunfo de la revolución solamente se podría producir tras el propio triunfo del constitucionalismo aunque no hubiera tierras repartidas ni garantías concedidas al pueblo ni mejoramiento efectivo del campesino y del obrero la revolución según Carranza había concluido el campesino al contrario el zapatismo era la revolución del indio no peleaba por la presidencia la revolución en representación de todos los oprimidos no luchaba por caudillos más o menos afortunados ni por ilusiones teóricas políticas tan amadas por los traficantes de la intriga palaciega sino por devolver a los desposeídos el sufructo de la tierra durante la soberana convención revolucionaria el profesor Otilio Montaño una de las voces principales del zapatismo decía vamos en pos de unos ideales que viven en el alma del pueblo y aquellos hombres que solo hacen la revolución que solo luchan por las personalidades aquellos hombres que solo derraman sangre y sacrifican vidas para satisfacer ambiciones personales esos hombres conquistarán en todo tiempo la tumba y el desprecio del pueblo la revolución que ha interpretado a maravilla la legítima aspiración nacional ha gritado tierra para todos algo que ni Madero ni Carranza quisieron hacer precisamente la falta de resolución del problema agrario ahondó las diferencias del zapatismo con el carrancismo como hemos dicho Carranza es un retoño que ha brotado de las raíces del árbol de la dictadura y como tal no es un hombre capaz de satisfacer los requisitos que demanda la revolución sus hechos lo denunciaban decían los zapatistas que no está de acuerdo con el plan de Ayala y como tal solamente lo guía en mejoramiento de su situación personal y nada le importa con que el pueblo se muera de hambre su negativa a realizar la reforma agraria era la culpa de la ruina del país el combate en el campo de las ideas dio paso a la ocupación militar del estado de Morelos por parte de las fuerzas constitucionalistas al mando del general Pablo González la pesadilla carrancista encarnada en la soldadesca ávida de destruir saquear y asesinar decían los zapatistas tumultuosa avalancha de hombres desequilibrados rapaces que se erigieron en gobernantes y directores de una nación que los rechaza una camarilla impopular que no representa a la revolución la paz a cualquier costo trajo consigo en Morelos campos talados poblaciones en ruinas ganado y semillas robadas mujeres ultrajadas en su honra hombres pacíficos y ancianos sin defensa sacrificados venganzas latrocinios y atropellos de todo género entonces el constitucionalismo se convirtió en sinónimo de bandidaje nada distinguía entonces a la ocupación constitucionalista de aquella hablada anteriormente por ejemplo como la de Juvencio Robles en marzo 17 de 1919 Emiliano Zapata le envió una carta a Carranza que es muy conocida muchos autores coinciden en que esta carta fue la que detonó el enojo del primer jefe al grado de pedir la cabeza de Zapata dicen algunos fragmentos de la carta como ciudadano que soy como hombre poseedor del derecho de pensar y hablar alto como campesino conocedor de las necesidades del pueblo humilde al que pertenezco como revolucionario y caudillo de grandes multitudes que en tal virtud y por eso mismo he tenido oportunidad de reconocer las reconditeces del alma nacional y he aprendido a escudriñar en sus intimidades y conozco de sus amarguras y de sus esperanzas con el derecho que me da mi rebeldía de nueve años siempre encabezado a huestas formadas por indígenas y por campesinos voy a dirigirme a usted ciudadano Carranza por vez primera y última no hablo continuaba Emiliano Zapata al presidente de la república a quien no conozco ni al político del que desconfío hablo al mexicano al hombre de sentimiento y de razón a quien creo imposible no conmuevan alguna vez aunque sea un instante las angustias de las madres los sufrimientos de los huérfanos las inquietudes y las conhojas de la patria voy a decir verdades amargas pero nada expresaré a usted que no sea cierto justo y honradamente dicho entre otras cosas las cosas que le dice Zapata Carranza en esta carta es que había convertido a la revolución en provecho propio que nunca había pasado por su mente que la revolución fuera benéfica para las grandes masas que su gobierno se había convertido en una dictadura revolucionaria que era mentira que existiera el sufragio libre y en el punto que atañe esencialmente al zapatismo en materia agraria las haciendas cedidas o rendadas a los generales favoritos los antiguos latifundios de la alta burguesía reemplazados en no pocos casos por modernos terratenientes que gastan charreteras charreteras perdón que pi y pistola el cinto los pueblos burlados en sus esperanzas finalmente le decía usted ha orillado a nuestro país a la ruina en lo económico en lo financiero en lo político y en el orden internacional es tiempo de retirarse es tiempo de dejar el puesto a hombres más hábiles y más honrados no sé si necesariamente esta carta fue la que provocó el asesinato de Emiliano Zapata lo cierto es que lo que consignan los autores es el momento difícil que pasaba el zapatismo hacia 1917 y que entre otras cosas había generado una gran exerción de jefes importantes que se habían rendido al carrancismo para intentar combatir la política carrancista Gildardo Magaya había implementado una campaña de alianzas con otros generales revolucionarios no importando que fueran carrancistas se invitó a la tropa a que se uniera al zapatismo a las tropas del pueblo y que lucharan en contra de la dictadura de Carranza esto fue precisamente lo que le costó la vida del general Zapata porque la historia conocida es le dio credibilidad a la versión de una división entre Jesús Guajardo y Pablo González lo que sirvió para atender la trama que terminó con su vida ese 10 de abril de 1919 y una última reflexión me llamaba mucho la atención que al estar revisando el impacto que le había dado la importancia que le había dado Carranza a la muerte de Zapata había sido mínima Carranza prácticamente diciéndolo coloquialmente no se despeinó durante su informe presidencial en el 1919 a las violaciones del Congreso dijo llanamente que había caído Carranza en combate con las fuerzas del coronel Guajardo y que eso ayudaría al restablecimiento de la paz la revolución por último unió a personajes tan disímbolos como en su caso Carranza y Zapata pero paradojas de la historia la muerte fue lo único que los unió Zapata fue asesinado primero y Carranza en todavía condiciones discutibles murió después muy probablemente su papel histórico en la revolución mexicana había concluido porque a la muerte de Carranza siguieron los de la huerta surgieron los calles o los Obregón y en el caso del zapatismo siguieron los Soto y Gama o los Magaña en todo caso esta es una historia más de desencuentros que de aquello que en buena medida nos ha querido enseñar muchas veces la revolución de ser un movimiento uniforme y unívoco muchas gracias bueno pues creo que ha sido una mesa espléndida porque ahí tuvimos todo el panorama de la revolución mexicana de las revoluciones que se dieron en lo que llamamos en singular revolución mexicana y